Bueno, mi nombre es Carlos Enrique Moro, hace 47 años que me dedico a la marquería. Para mí jugar al tenis es una terapia, para mí es un deporte que se puede jugar durante toda la vida, cada cual en su nivel, y en este momento que ya hacemos señor, jugamos por placer, armamos el equipo y la tratamos de pasar bien. Mi relación con el tenis viene de muy chico, empecé a jugar tenis en Racing, bueno después fui creciendo y fui a otros club en los cuales he participado, entre ellos estuve en Ciudad, Jaro Gatti Chávez, deportes, jugué los nacionales del interior, prácticamente todos, he ido a jugar a Chile, también en Brasil, me ha ido bien, me ha ido mal, me ha ido regular y ahora con mis 73 años estoy jugando nada más para placer en mi club de plata, que me queda muy cerquita de casa y muy cómodo. Para mí el club es un desahogo de lo que vos haces durante todo el día. Vas, te encontrás, te encuentras con amigos, tomas un café, charlas... Chao. 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 Rajona. No, kur. Chao. 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 Gracias.